Bienvenidos a mis antojitos mexicanos, yo soy Armando y el día de hoy tenemos una receta muy rica, muy buena, que nos va a quedar de las de ¡Ay papá! Mira lo que te vas a comer. Amigos, tenemos una receta especial para hoy. Hoy es el día sábado 18, sábado 18 de junio, cuando se está grabando este video. Entonces, pues lógicamente el video no va a salir este mismo día, porque ya tengo otros videos que ya están programados para que se estrenen. Ok, en la página de YouTube. Ya tengo aproximadamente videos para cada lunes y jueves hasta el día 4 de julio. Entonces, este saldría después del 4 de julio. Pero bueno, les quería dar ese dato para que lo supieran. Estamos haciendo para el día del padre una receta que tal vez les va a gustar a ustedes. Es una receta fácil de hacer, muy sencillita, pero queda bien buena, bien rica. Y se trata de filete de pescado envuelto en aluminio y va a ir acompañado con camarón. Va a llevar chile campana rojo, chile campana verde, va a llevar cebollita, va a llevar chile poblano o chile para rellenar, como ustedes lo conozcan. Y también le vamos a poner su quesillo y vamos a preparar una salsa también, que ahorita van a mirar todas las cosas que va a llevar esa salsa y el procedimiento de cómo lo vamos a hacer. Así de que no se pierdan de este video. Los invitamos a que se suscriban al canal. Dejen un comentario, una manita para arriba, un like, un me gusta y compartan el video. Si no se han suscrito, los invito, suscríbanse, ayúdenos a que crezca el canal y si pueden compartir el video, compártanlo y mírenlo hasta el final, de principio a fin, para que con esa forma nos ayuden a crecer el canal y que YouTube nos reconozca un poquito más. Ok, entonces, bueno, pues vamos a comenzar a preparar nuestras cosas. Aquí ya tenemos listo, miren, la verdurita toda picadita. Esta es la verdurita, ya está lista. Ah, y el hongo también, se me olvidó decirles. Aquí miren el honguito, ya está picado. Así de que, bueno, voy a empezar a preparar de una vez. Vamos a comenzar preparando nuestro dressing para este plato. Vamos a poner suficiente mayonesa para que se cubra bien todo nuestro pescado. Entonces, vamos a ponerle mayonesa. Usted le pone las cantidades a su gusto. Vamos a poner lo que es mostaza. La mostaza le da muy rico sabor a la carne, al pollo, al marisco. Muy buen sabor. Rico, rico. Yo no lo había comido, pero sí. Bueno, le vamos a agregar este, este es ajo molido, que lleve mucho, porque ese le da muy buen sabor. Este es cebolla molida, también seca, igual. Le vamos a agregar pimienta, también que lleve suficiente. Le vamos a agregar lo que es el jugo Maggi. También hay unas buenas chorritos de jugo Maggi. Le vamos a agregar lo que es la salsa huichol. También esta va a llevar mucha. Esta le va a dar mucho. Le voy a hacer todo de una vez, para que se acabe. Y, pues, le pueden agregar sal. Pero, como ustedes ya se la saben, yo voy a agregar un poco de consomé. Voy a agregar otro poquito más. Así, con este. Y ahora sí, pues, lo mezclamos. Le vamos a dar su mezclada, para que se revuelva todo bien. Y hasta que termine mezclarlo, bueno, pues ya vamos a continuar. Bueno, amigos, pues aquí esto ya está revuelto. Entonces, yo lo que voy a hacer, para que, porque este... No pica nada. Entonces, aquí tenemos esta salsa que hicimos. Mi esposa tiene una olla. Si pica. Si está picocita. Tiene una olla aquí en la estufa ahorita, este, de pozole. También que está haciendo pozole rojo. De puerco. Tiene, este... Carne de puerco. Tiene patita de puerco. Y tiene espinazo de puerco. Y por eso hizo esta salsita también. Esta salsita es chile puya. Chile guajillo. Y tiene chile de árbol también. Aquí está serviendo un chile entero, miren. Por si no me creen. Aquí anda. Lo voy a arrimar para allá, para que lo miren. Un chilito. Ahí. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar aquí unas... Este le va a dar buen color también. Porque, pues, es muy importante que se mire el color así rojito. O que ya está algo así, este... Rojito. Pero, pues, bueno. Yo le voy a agregar aquí un poquito más para que... Agarre ese color. Y el saborcito también que le da. Porque, pues, este chile se frió. Se puso a freír en aceite. Y, pues, eso le da un sabor también bien bueno. Bien rico. Con sus respectivos ajitos. Ya saben, ¿no? Cómo se prepara esta salsita. Bien buena aquí. Me gusta echarle otras tres más. Dos. Tres. Y aquí va a salir suficiente ahora sí. Suficiente, miren, para... Echarle... Que lleve nuestro pescadito, ¿sí? De qué. Vamos a terminar de mezclar. Ok. Ya. Regresamos ahora sí. Ya para empezar. Listo, amigos. Bueno, aquí ya tenemos nuestro filete. Ya los lavamos. Vamos a ponerlos aquí. Al mero centro del papel aluminio. Pues, lógicamente, lo vamos a marinar. Le vamos a echar su marinada. Le damos una volteada. Ya aquí, pues, ya al pescado ya no le vamos a agregar aquí sal ni nada de nada. Porque, pues, aquí ya lleva el sazón. Ya está saladito. Ya lleva todo lo que debe de llevar el pescado. Así de que... No nos preocupamos ya por echarle otra cosa. Entonces, bueno, le vamos a agregar aquí el gusto. Nosotros tenemos el... Este es el... El chile para rellenar. Es el chile campana. Rojo. El verde. Le vamos a agregar lo que es. Unos tres trocitos de... Así, bueno. Bueno, para que se vea bonito. Es así una crucecita, miren. De hongos. Y luego... Sí se está mirando ahí. Está un poquito lejos. Parece que más para acá. Ahí así. Está en la cuarta orillita aquí. Eso se me cae. Le vamos a agregar el quesito. Y aquí vienen los camarones. Ya los camarones ya los abrimos, los limpiamos. Están en mariposa. Los vamos a poner aquí arriba también. Cinco o seis lados. Se pueden hacer una media docena de camarones. Aquí. Para quemar. Y si no quieren que le falte sabor, bueno, pues hay que ponerle ahí para que la verdurita también se... Se consente. Esto ya nomás aquí. Déjenme voy a lavar la mano un poquito para poderlo cerrar para que no se ensucie por fuera, ¿ok? Bueno, entonces ya estamos listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrarlo. Que quede cerrado completamente. No le hace que se doble así poquito. Eso está bien. Vamos a cerrar así. Reparejamos el papel. Así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a machucar. Y le vamos a doblar. Así. Hasta el orillo donde está el pescado. O mejor dicho, donde están todos los ingredientes. Así. Lo doblamos. Hasta ahí. Ya. Pues este ya está listo para meterse. Este, bueno, mire. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo lo voy a meter al horno. Tengo un hornito chiquito. Un mini hornito. Voy a meter. Y pienso que van a caber dos pedazos. Y parece que son cuatro o cinco filetes. Entonces los otros los voy a poner en un comal. Y vamos a probar de los dos. A ver cuál va a quedar más rico. Yo pienso que el del horno. Pero bueno, tal vez sepan igual. ¿Verdad? Vamos a ver qué tal quedan. Entonces vamos a preparar otro de una vez. Para que miren. De qué lado. Máscala igual, amigos. Entonces vamos a poner. Otro filete. Le ponemos. En este filete está un poquito más chico. Listo. Oye, el otro se me olvidó. La cebolla. Qué bárbaro. Con la emoción de que ya traigo hambre. Miren. Ni cebolla le eché. Pero bueno, no le hace. Vamos a ponerle. De todo aquí. Ahí está. Ahí está. El quesito. Y le ponemos camarón. Seis con el que se quedó aquí adentro este. Ahorita lo vamos a echar aquí. Le vamos a poner aquí a los que le faltó un poquito. Lo hacemos encima así. Y ya está. Ahí nomás. Bien servido. Una chulada. Vamos a ponerlo aquí. Envolverlo. Y si no quieren correr riesgos de nada, pues lo que podemos hacer también como este que quedó muy gordito, muy llenito. Ahorita vamos a ponerle otro pedazo de aluminio. Para que no se vaya a escapar nada de las dos cosas de aquí, el caldito y eso. Para que quede bien encerrado. Lo que podemos hacer es que le podemos cortar otro pedacito. Lo ponemos aquí. Y ya este lo vamos a llevar de esta manera para que se envuelva bien. Y de alguna manera le doblamos la orilla. Y ahí está. Ahorita le vamos a poner también aluminio a este de una vez. Para que quede bien. Como ya debe ser. Para que no se desalga nada. Así lo vamos a dejar para que agarre bien. Y así queda bien. Bien envuelto, miren. Más mejor, ¿no? Ahí está. Ahora sí, al horno. Vámonos. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 15 minutitos. Primero precalentamos el horno y ya este lo dejamos unos 15 minutos. Yo pienso que con 15 minutos es más que suficiente. Para que se coza el camarón y el pescado. La verdura, pues, lógicamente también se va a cocer. Así de que vamos a ver qué tal salen. Bueno amigos, aquí están en el horno. Ya los acabamos de meter ahorita. Ahí lo vamos a dejar entonces. Unos 10, 15 minutos o más tardar. Y acá les muestro la olla que está haciendo mi esposa de pozole. Miren nomás qué chulada. Aquí también hay un gatito más va a estar. Y acá tenemos los otros dos. Se que salieron bien gordos. Casi le pusimos más verdura para que no quede la verdura ahí. Entonces, vamos a ver cuál queda más rico. Si el que estamos haciendo en el comal o el que estamos haciendo en el horno. Entonces, vamos a dejarlos ahí. 10, 15 minutos y volvemos. Bueno amigos, pues, ya estamos listos. Aquí ya, miren ya. Acabo de abrir. No sé si alcancen a mirar aquí. Se los voy a arrimar para allá. Huele bien rico. Miren nomás qué chulada. Salió el caldito. Bien bueno. Y antes de que se nos enfríe. Porque ya tiene ratito que lo saqué. Por lo mismo. Que no estuviera tan caliente. Tal le sale vaporcito, miren. Un camaroncito. Vamos a ver. Ahora sí pica. Está picocito, eh. Bien sabor, bien rico está el sabor. Ahora un poquito de chilito campana. Chilito morrón, ¿no? También lo conocen por chilito morrón. Ay, qué rico. Está bien, buenos sabores. Y el picorcito con la salsita que le agregue. Este es el último. Que quedó bien bueno, bien picocito. Y el sazón en general de todo. Y la sal. Perfecto. Muy bueno. Ahora un honguito con un chilito morrón. A ver. Qué chulada, amigos. A ver el pescadito. A ver el pescadito ahora. Ay, ay, ay. De veras está suave. Suavecito el pescado. Mira. Se vino todo el pedazo. Quedó un poquito doradito debajo. Ahí está. El quesito. Qué chulada, amigos. Aquí está el quesito, miren. Con un camarón. Está bien bueno, bien rico, eh. De veras me agradó el sabor. Quedó excelente. De calificación le doy un nueve y medio. Está buenísimo. Buenísimo. Y bueno. Y luego miren aquí acompañados con una micheladita que me estamos echando. Qué chulada. Rico, rico. Y pues el día del padre no es todos los días. Así que hay que aprovechar. Hay que consentirnos en este día. Que también nosotros nos merecemos. Igual que las madres. También nosotros nos merecemos un día. De verdad. Así que vamos a darle otra probadita más. Está bien bueno. Bien bueno, pero demasiado bueno. Déjenle. Voy a sacarnos del horno para probar el otro. A ver cómo. Si hay alguna diferencia. Pienso que no, pero vamos a ver. Bueno, ya sacamos el otro. Este es el del horno. Este le pusimos doble papel. Este no se tiró. Porque como no se venió. Este se tiró un poco en el comal. Por lo mismo de que le dimos vuelta para que se cosiera parejo. Y no se nos fuera a quemar el pescado ahí abajo. Pero miren. También tiene caldito aquí abajo, miren. Ahí tiene caldito. Y este está más caliente. Porque pues este apenas lo saqué del horno. Y el otro. Ya tenía ratito que lo había sacado. Nomás que llegó alguien ahorita aquí en la casa. Y ese fue el motivo que no lo pude comer inmediatamente. Pero miren este. Qué diferencia, miren. Déjame, lo voy a arrimar. Qué chulada. Una chulada. No, no, no. Esta no es una chulata. Son dos chuladas. Miren nomás. El quesito. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Bueno, con un pedacito de hongo. Camarón con hongo. No, en realidad no hay ninguna diferencia. Pienso yo que es lo mismo. Nada más que, no sé, yo noto que el que hicimos en el comal, como que se calentó más, pienso yo. Porque tiene un poquito más doradito el pescado. La parte de abajo y este no. Es más, dejen ver que ni lo he probado el pescado. Yo estoy hablando, pero sí se mira, miren. Este nomás está como cocidito. Y el quesito, miren. No hay ninguna diferencia. Está muy bueno los dos. Y bueno, pues aquí quedó nuestra versión de el pescado. Empapelado. Que nos quedó de las de. Ay papá, mira lo que te vas a comer. Si les gustó la receta. Bueno, pues los invito a que se suscriban al canal. Dejen un comentario. Nos den una manita para arriba. Un like. Un me gusta. Compartan el video. Les encargamos también que miren el video completo. De principio a fin. Para que nos apoyen de esa manera. Y así YouTube nos reconozca más. Entre más interacción haya en los videos. Más YouTube nos va a recomendar. Para que nos miren otras personas. Así que por eso. Les damos las gracias. Por todo. Y bueno, pues como siempre. Yo me voy a tener que seguir sacrificando. Con este pescado empapelado. Que nos quedó. De las de. Ay papá. Mira lo que te vas a comer. Bueno, pues con un camaroncito. Por lo pronto. Ay no, no. Que chulada amigos. Bye. Nos vemos. T���os. Mm. Mm hmm. Mmm. Mmm.